Itapú y el mes de diciembre son los favoritos para viajar. Resultados de la encuesta nacional de turismo indican que los meses con mayor cantidad de viajes al interior del país son Diciembre con un 62,1%, Enero 45,3%, Febrero 28%, Abril 27,5% y Noviembre 26,8%. Entre los destinos más elegidos para realizar turismo interno se encuentran Itapú liderando con un 16,3%, seguido de Alto Paraná 12,5%, Cordillera 11,5% y Paraguay 10,4%. Infórmate más ingresando a www.ine.govcorta.py y encontranos en redes sociales como INE Paraguay. Gracias por ver el video.